Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar así en diagonal. Primero, 4 por 2, 8, baja el más, ahora 7 por 2, 14. Y ahora los de abajo, 7 por 4, 28. Ya está. Ahora, arriba sumamos, sería 8 más 14, 22, abajo 28. ¿Se podrá simplificar esto? ¿O sea, ambos números se podrán dividir entre un mismo número? Sí, entre 2. Arriba entre 2 es 11 y abajo entre 2 es 14. Como el 11 y el 14 ya no se pueden dividir entre ningún número al mismo tiempo, ahí termina, 11 catorceavos.